Bienvenidos de nuevo a Dark Souls 2 en la Tala del Dragón. Llevo mucho sin jugar, porque el puto Battlefield 3 engancha demasiado. Y estamos llevando la espalda. Ay, sí, porque ya que tiene trueno y a los dragones les duele el trueno, vamos a llevarla. No creo que haga mucho daño, por ahora, pero para eso llevo esta de veneno, que me sirve para envenenar en pocos golpes. Y mi claimos de oscuridad, que ya todos conoceréis. Todos los que me hayan seguido un poco antes en los vídeos. ¿Y quién es ese hombre que quiere venir a estallarme en la cara? Pues sí, a poco a ser. Suena... suena a lagarto. Suena a lagarto por aquí. Tengo entendido que si rompes los huevos, los dragones se enfurecen y se hacen más poderosísimos. ¡Mierda! ¡Puta pared! ¡Ah, no me jodas! ¿Sabes qué? Que le doy por culo a los huevos. Me los voy a follar igual a los dragones. Pero que soy un Monster Hunter Pro, mira. ¡Pero que soy un Monster Hunter Pro, mira! ¡Pero un poco culo! Mira, me voy a por culo a todos los huevos. ¿Y qué me ha pasado? Nada. No hay menos. Run into the night. We teach you what to fight. Hmm, ahí hay un objeto. Te había oído. Oh! Ah, me he matado por la espalda. No, si ahora me tienen que dar todas las cosas buenas Porque estamos llegando a un punto crítico del fondo Es que me voy a tropezar y voy a caer en el jefe final Otro Si no hace daño, solo te empuja Es una de pino Por aquí suena algo No, si por lo que parece hay aquí un huevo de lajartor de esto Huevecillos Hueso de dragón petrificado, cosa, huevo, cosa Un drago ¿Lo mato o no lo mato? Matémoslo James No sé si se podrá envenenar Si se le puede envenenar Si, 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 mira como le baja la vida Ahí está Como veneno para su bodito Vale, se le ha pasado el veneno ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? A ver, cuéntamelo Objeto petrificado Objeto petrificado De un combo Envenenáis a cualquier enemigo Así me cargué a los gigantes del desfiladero negro del nuevo juego Hombre, este es lo más difícil Poderle Coño, si le estoy dando a que corra Adiós Adiós, los frames de vacaciones Ahora seguramente se vaya el sonido y se retrase Cago en la leche Bueno, me tengo que venir yo tranquilamente Sin grabar A cogerme todos los fusarapos estos Todos los bichos brillantes estos de los cojones Con la espada de High No la voy a actuar Porque para lo que hace Otro Drago Silencio ¿Lo mato o no lo mato? La verdad es que hay objetos Una Blanc Ha vuelto Son of Pitch Son of Pitch Mierda Shit Uhhh 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 Una Blanc Ah shit El veneno te destruye Ya Y la magia negra me destruye a mí Ahora ¿Te gusta el veneno? A mí me encanta Vale, ¿ya se le ha pasado el veneno? Vale, el Drago que está Sigue Sigue Oh oh A este le vamos a dejar vivir Más la pena Ah ¿Y por aquí qué hay? Una tirolina Uy Espero no haberla liado Espero no haberla liado Ah, es raro No haberla liado ¿Y esto qué? Está al patadero Oh Toma ya Toma ya Toma Ya tengo Alza Ya tengo un atajo Bueno, a lo que íbamos Bueno, a lo que íbamos Corre Este puente me da muy mala espina Y los freyes se vuelven ahí de vacaciones y llegamos al santuario del Drago Aquí debería haber un fire Checkpoint Sí Sí Las testigos hacen un card Y... ¿Descansamos una minucia de seguro? I need to play knife Pues tampoco se patan todos los Drago'nes El veneno ¿A esta cosa se la podrán venerar? No creo, parece... Parece hecho de piedra Parece... Uh... Se han delastado mis movimientos Ah, ¿por qué se puede envenenar? Mira el veneno, el veneno ¡Oh! ¡Ah! El veneno está haciendo su trabajo Ay, esto ahora se pone a 30 pps Pero esto qué brujería es ¿Qué es esta brujería? Un poco de la adversidad por 3 Me voy a poner a farmear como cabrón Ah, vale Que había una especie de mago franzotito Hijo de puto Sí, si me dices aquí ¿Aquí se está haciendo...? Ah... Vale... 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 ¿Y qué tenemos aquí? Oh... Máscara del juicio... Cosas del juicio... Al final... Ah... Vale... Pero esto es... Esto es pa' mago Esto es pa' ser pa' mago Coño... Estos pa' riles... Siempre supe que era pa' mago A ver... Ahí hay un señor con un martirio... Pero el gilipollas no me pude dar con la magia... ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡La muérete! Coño... Qué pesadito que es... He tenido que tirar cuchillos y todo... A ver... El tonto de la magia... No sé... No me ha dejado por ahí una puerta... Pero probablemente me lleve ese sitio... ¡Holy shit! Por aquí no me... ¡Ah! ¡Ah! Olvidadme, hijo de soltar... ¡Dios mío! Qué calor así... Madresita mía... Madresita del... Bueno... Yo creo que estoy yendo al mismo sitio... ¿No? ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Atrás! Como diría el cigarro... ¡Sí! ¡Me estoy cubriendo! Lo frente otra vez... Lo saca bien... ¡Uf! ¿Ven! ¡Cáete aquí conmigo! deine prisión... ¡Veneno! Ahora hay que hacer mi compañía. Me ha saltado, me ha saltado. Me estás poniendo negro, tú. Qué feo, que eras más feo que la droga. Dime que le puedo dar. Venga, da igual, da igual. Solo hay que esquivar un disparo tuyo más. Ni la he hecho siquiera. Madresita de mi alma. Mal, no hay nada. No hay nada pericoloso en este coche. Pizariza centellantes, pero solo me he dado. Qué fantástico. Coño. No hay nada pericoloso en este coche. No hay nada pericoloso en este coche. Qué sé. Tocado de sacerdotisa. Ciedra de... Creo... Tener... Me gustaría tener flecha de veneno. 23. Para cargarme por lo menos antes del martillo. No falles. No. ¿Qué? No. ¿Pero qué coño? Paredes indivisibles. Digo, invisibles. Mírales, eh. Si es un puto profesional es que van de flechas. Ay, ay. Tendré veneno para tu body. El del martillo tiene peligro. Y las cosas más vale prevenir que curar. Más vale. Fallo. ¿Ves que bien? Sí, te diréis, sí, pero así tardas el doble. Sí, pero muero la mitad. Es simple, no sé. Lo que me preocupo es que si caigo aquí Ah, bueno Creo que ya sé Por donde vas los tiros Pero por qué pinchas a otro lado Veneno, patito, no El veneno hace que sucumbas Miremos a estos dos cofres ¿Veis que este está normal, no? Y este está como más limpito, más pulido ¡Ay, no! ¡Veneno, patito! ¡Que no me tiene con... Nadachi Eso tiene nombre de katana Nadachi, Nadachi ¿Eres tú, Nadachi? 120 una katana, no está mal Pero es que lo tiene 10 de durabilidad Ah, no, es lo que pesa 20 de durabilidad ¡Adiós, qué puta mierda! ¿Dónde vas con 20 de durabilidad? Eso se te rompen en 10 gols Losas de... Eso es buena cosa Y aquí... ¡Hostia! ¡Arriba! ¿Qué es eso? ¡Oh, mira! El chico me va a violar el culo Como me dice Dios, pero si usted no se canta ni de atacar ¡Eres el hijo de pena! Que no me intente romper la guardia Poquito a poco ¡Hasta que el veneno! ¡Haga, ese! ¡Oh, Dios! Ya a este tío me le caer Como que soy un millón poderoso Esto va a ser Hasta que el veneno Empiece a hacer ejército Cuanto el veneno Quiere hacer ejército Este tío muere ¡Supreme, motherfucker! ¡Energia! ¡Energia! ¿Veis que bien? Ahora que está haciendo efecto El veneno Mira todo lo que le estoy quitando Y se va a morir la que nada ¡Ata! ¡Ata! ¿Veis que? Esto es tan tira pura ¡Qué pesado esa puerta, coño! ¿Qué es este lugar? ¡Oh, Dios mío! ¡Pillas dientes de drago! Bueno, tú ves aquí en el momento Tercer anillo del dragón No sé lo que es eso ¡Eh! Que solo tengo Cuatro No, mierda Tenía que haber usado una gema de vida Me lo voy a estar esperando arriba Y si no, ya veréis Tercer anillo del dragón No hay idea Ahora me está esperando aquí, campeón ¡Uh! ¿Quién es este hombre? Es un hombre dragón ¡Oh, oh! Joder, me dais un daño Y eso que es una puñada por la patla Ahí está Veneno Ya lo puedo usar La clip Joder, pues tengo una defensa Contra Contra el veneno Pero Ha sido su perdición ¿Qué es esto? Huevo petrificado Madre mía ¿Y pa' qué polla quiero yo un huevo petrificado? ¡Tarararar! Escama de dragón 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 Un valioso huevo petrificado Son vasijas que albergan la vida Y simbolizan los secretos más profundos de existencia ¿Pero qué puede albergar un huevo petrificado? Pues no lo sé Pero Seguro que pa' algo sirve si lo tengo que coger ¡Adelante! ¡Ábrete, César! Arma de dragón vigía Por el nombre tienes una puta mierda ¡Uf! Al menos no hay que vigilar tanto Si no Vale Un cofre trampa Y... ¡Op! Arma mágica de cristal ¡Uy! Anda que se me caigo abajo Me caigo pa' abajo Pa' matarme ¡Una escalera! ¡Oh! ¡Nino! ¡Oh, tías! Me tienes que estar tomando el pelo, ¿no? Esto tiene que ser broma Aunque bueno, sí Si esto los hago Lo que en inglés se llama Cheap tácticas Tásticas baratas No puedo deportar Pero bien Y más con el... Con la Climbo Que tiene el ataque este De pinchar para adelante ¡Una escalera! No está Hola, guapo ¡Uf! ¡Hola! ¡Qué mal! ¡Uf! ¡Madresita de mi alma! ¡Oh! ¡Upa! ¡Upa! ¡Tresentes de guardián trazo! ¡Pues sí! ¡Su armadura tiene pinta de proteger bastante! ¡Va! ¡Five! ¿Vendrá uno? ¿Vendrán los dos? Vale, viene uno Eso me gusta Eso me mola cantidad de minuto ¡Uy! Esa armadura Esa armadura me hace muchísima... Muchísima gracia ¿Te quieres envenenar, hijo de mi vida? ¡Ah! ¡Pero, hombre! ¡Este es la envenenable! ¡El invenenable! ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde está esa vida que tiene este señor? Madre santa de mi alma Lo tonto lo he muerto una vez ¿Qué hace cualquier polla de los maquinos? A ver tú, hijo del dragón ¡Tú va aquí! No, si lo están equipados ¡Vamos aquí! ¡Face tu destino! ¿No llevas escudo? No, yo tampoco ¡Batería! Madrecita de mi alma Tú estás muy bien, ¿eh? Y el veneno hará su trabajo una vez más ¿Verdad? Verdad Ya lo he dicho En este juego el veneno es un gran aliado Si no los nerfean en alguna historia también Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Hey! Los a la puta mierda, ¿eh? Vale, el otro también viene ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Corre! 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 ¡Me están haciendo stunts! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Holy shit! 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 Corazón de neblina de ceniza Queridos suscriptores ¿Visualizadores? ¿Visualizadores? ¿Visualizadores o videntes? ¿Videntes de este vídeo? Tengo el conocimiento de que me puedo enfrentar a este dragón Pero no será ahora Necesito aumentar mi poder ¡Hostia! ¡Dragoncito, ayúdame! ¡Mendunki! ¡Holy shit! ¡Holy shit! No se que hago luchando contra él Si no me va a dar nada Si es que soy tonto A tomar por culo, la he liado Bueno, 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 bueno Vamos a ver que es eso del corazón de mollas en vidas De los resecos, todavía no sé lo que es esto Coño, ¿dónde está la cosa? ¿Esta? Ah, claro, que estaba en llaves Mía Indaga los recuerdos de los marchitos Vamos Vamos, que eso para entrar en ciertos lugares que creo que sé cuáles son Y en el próximo camino Nos adentraremos ahí Paseaba y un día poseidora Visitándolo otra vez Y de repente Después de las arañas Con esto me encontré Un gran dragón Y un cristal Que juraría Que antes no estaba ¿Qué demonios? Ocurre ¿Qué demonios? Ocurre ¿Dónde estoy? Me teletransportado a una dimensión alternativa ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Estoy dentro de la memoria del dragón muerto Entonces no estaba muy muerto, ¿eh? Alma de dragón antiguo Pero... Pero si la... 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 La tía esta de verde que mejora los estus dijo Que el dragón antiguo había estado durante milenios observando O sea, que el dragón que me dio la cosa esa de cenizas Pudiera ser falso Maldita sea Hay que investigar esto